¿Cómo motivar a los profesionales? Este vídeo trata sobre los aspectos psicológicos de la figura del líder, que como responsable de su equipo de profesionales, tiene la necesidad de tener constantemente motivados a sus colaboradores. Soy José Manuel García Lomasial en Perkins, presidente y primer consultor de la firma García Lomasan Allen Perkins de Eidio Corporation. Con este objetivo de encontrar las formas de cómo motivar a los profesionales, con este vídeo pretendemos encontrar y aportar las herramientas de aplicación inmediata para el líder en la dirección y motivación de sus colaboradores. Y la pregunta es, ¿por qué la motivación de los colaboradores es función que debe llevar a cabo constantemente el líder, el director? Pues como líder soy responsable de los resultados de mi organización y para alcanzar un buen resultado hay que motivar y para motivar hay que conocer. Y para todo ello deberemos de aplicar las 11 reglas principales para una efectiva motivación en la comunicación que enseguida vamos a detallar. Pero en primer lugar señalar que A. El ejemplo no es suficiente para animar a las personas. B. Las órdenes no son elementos suficientes para motivar porque todos actuamos en base a nuestros propios objetivos. C. Esa es la razón por la que tenemos que conocer el por qué una persona trabaja para ser capaces de poderla motivar. Y D. Todo lo que apele a motivaciones fuertes es positivo, da resultados, mientras que lo que apele a motivaciones débiles es una pérdida de tiempo, es inútil. Este último punto, el D, es la regla de oro de la motivación. Entremos ahora en las 11 principales reglas para una efectiva motivación en la comunicación. 1. Demuestre auténtico interés. 2. Recuerde el nombre de las personas y utilícelo. El nombre de la persona es su palabra favorita. Utilizar el nombre es igual que echar aceite en aguas movidas. 3. Irradie una actitud mental positiva hacia los demás. Para aquellos que su trabajo es convencer, como el líder, les está prohibido que les caigan mal otras personas. 4. Sea un buen escucha activo. Para convencer a una persona hay que escuchar y sacar todos los pensamientos negativos del interlocutor. 5. No interrumpa a los demás. La persona interrumpida piensa en lo que iba a decir cuando fue interrumpida y no escucha. Además, crea frustración y mala voluntad. 6. No contradiga abiertamente. No herir susceptibilidades. En lugar de contradicir, utilice la técnica del sí, pero de la siguiente forma. En primer lugar, pausa para pensar. En segundo lugar, aprobación neutral. Interesante, entiendo. En tercer lugar, si necesario, pregunta abierta y neutral. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Hasta aquí el sí. Ahora el pero. En cuarto lugar, decir, en este caso, nuestra compañía, o me gustaría decirte que... 7. Evitar las discusiones de prestigio. Hay que tener en cuenta que las personas discuten en ocasiones no para resolver el problema, sino para intentar demostrar que tienen razón. 8. Lograr participación. Buscar la doble comunicación. Conseguir feedback, retroinformación. Y para conseguir ese feedback, recordar la importancia de la técnica de preguntas. 9. No dogmatice. No pontifique. Déjele, ayúdele a descubrir las soluciones a él mismo. Las declaraciones de una persona no tienen apenas efecto. Nosotros queremos que las personas nos crean y las personas quieren reconocer autoconocimiento. Creer exacto de fe. Reconocer implica autoconocimiento, identificación. Las declaraciones provocan resistencias porque normalmente implican autoridad. No pontifique, no dogmatice y sí pregunte. Influir más con preguntas y no con declaraciones. 10. Colóquese en la situación del otro. Tenga empatía. 11. Resumiendo las 11 reglas, tenga en cuenta las otras 10 reglas y considere el interés de los demás, en especial sus motivaciones fuertes. Ahora os propongo un interesante ejercicio de autoanálisis sobre las 11 principales reglas para una efectiva motivación en la comunicación. Es decir, las 11 reglas que acabamos de ver. Para ello, como en otros vídeos anteriores, podemos autoevaluarnos. Elegir entre 1 a 5 puntos para cada una de las 11 reglas y me daré un 1 si estoy mal y 5 si soy casi perfecto, siendo la media alta exigente de 3,5 puntos. Al final, sumamos las puntuaciones que nos hemos dado sabiendo que no me puedo pasar de una puntuación máxima final al sumar todas las puntuaciones de 11 por 3,5 igual a 38,5 puntos. Si me paso de la puntuación, recorto para ajustarla a 38,5 y si no llego a esa puntuación máxima, no cambio nada porque significará que soy una persona aún más exigente conmigo mismo. Tomaros unos minutos de reflexión parando el vídeo para autoevaluaros. Todos los puntos por debajo de 3,5 son puntos en los que yo acepto que no es que esté mal, pero admito tener un lugar para mejora en esas reglas y, por lo tanto, los llevaré a objetivos de mejora personal y profesional. Resumiendo, salvo en casos rarísimos, no motivamos con el dinero, solamente. No motivamos de forma permanente. ¿Y por qué? Porque cuando lo tienes al poco tiempo consideras que es poco y que hacía tiempo que me lo debían de haber dado. La única motivación del dinero consiste en que no lo tenga. No es el dinero, es la expectativa del dinero. Nuestros hombres esperan de nosotros más de lo que pensamos. El liderazgo es sinónimo de convencimiento. El liderazgo moderno implica alcanzar mis objetivos como líder a través de los objetivos e intereses de mi equipo de profesionales, de colaboradores. Y, ok, si nuestros vídeos os parecen de interés, yo sugiero que deis al like y que os suscribáis a nuestros canales en español y en inglés ya que publicamos vídeos todas las semanas. No, 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 no